En este video del curso estudiaremos el manejo de errores y excepciones. Estos son un aspecto fundamental en la programación, ya que permite controlar y responder adecuadamente a situaciones inesperadas o errores que pueden ocurrir durante la ejecución de un programa. En Python, el manejo de errores y excepciones se realiza mediante el uso de los bloques try, except y finally, los cuales se escriben de la siguiente manera, try, except, finally y else. Las excepciones son eventos que ocurren durante la ejecución del programa cuando se encuentra un error o una situación inusual. Las excepciones son objetos que derivan de la clase baseException. Los errores, en cambio, son situaciones en las que el programa no puede continuar su ejecución debido a un problema en el código o en el entorno de ejecución. A continuación, estudiaremos el bloque try y except. Try permite ejecutar un conjunto de instrucciones y detectar posibles excepciones que puedan ocurrir durante la ejecución. Y el bloque except se utiliza cuando el bloque try puede capturar y manejar estas excepciones específicas o genéricas. Imaginemos que queremos hacer la división por cero de algún cálculo. Entonces, escribimos la palabra clave try, el bloque try, dos puntos, y escribimos resultado es igual a 10 entre cero. Como sabemos, Python nos arrojará un error de división. De hecho, si lo hacemos aquí arriba, 10 entre cero y lo ejecutamos, nos da una excepción de tipo cero division error. Entonces, le diremos al bloque try que en caso de que detecte cero division error, en caso de que detecte esta excepción, entonces le diremos qué hacer. Entonces, por ejemplo, podemos imprimir un mensaje de error. Si ejecutamos esto de nuevo, vemos que cae en la excepción. Sin embargo, si cambiamos el denominador de esta división, pues no nos dará ningún error. Lo dejamos como cero y aquí hemos capturado el cero division error. Además, también tenemos la sentencia finally. La sentencia finally se utiliza junto con los bloques try y except para ejecutar instrucciones que deben realizarse siempre independientemente si se produjo o no la excepción en el código. Entonces, imaginemos que tenemos lo siguiente. Try resultado igual a 10 entre 2. Y digamos que vemos que puede suceder una excepción del tipo cero division error, independientemente del denominador o no. En una división, pues siempre puede haber esta excepción. Entonces, escribimos cero division error. Imaginemos que podemos estar llamando una función o algo, ¿no? No necesariamente tenemos que tener declarado el resultado. En este caso, imprimimos el error. División por cero. Y finalmente ejecutamos el bloque finally. Que nos va a decir print operación finalizada. Entonces, ejecutamos esto. Como vemos, no ha caído en la excepción. Pero nos ha dicho que la operación se ha realizado. Y en cambio, si ponemos 10 entre cero, nos dice que la división por cero ha caído en la excepción. Pero sin embargo, aún así se ejecuta el bloque finally. Además de try, except y finally, también tenemos algo que se llama RISE. Son excepciones personalizadas. RISE permite lanzar una excepción de forma explícita en el código, lo que puede ser útil para indicar errores o condiciones inesperadas. Las excepciones personalizadas se pueden crear clases de excepción personalizadas heredando de la clase exception o de otras clases de excepción. Entonces, por ejemplo, podemos crear una excepción en la que si la división nos da un resultado negativo, pues nos dé un try, un RISE ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar, vamos a declarar una clase que se llame valor negativo. que herede de la clase exception. Simplemente le damos un pass y vamos a definir una función que se llame dividir. Y esta va a ser una función que va a dividir a sobre b. Entonces, aquí vamos a ver algunos casos. Si b es igual o igual a cero, entonces hacemos un RISE. Tenemos el RISE de la excepción 0DivisionError. Y qué mensaje queremos que imprima. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle división por cero. Ahora, si a es menor que cero, o b es menor que cero, entonces tendremos un resultado negativo. Entonces, aquí levantaremos un RISE con nuestra clase. Y aquí podemos decir, por ejemplo, que los valores negativos no están permitidos. Sabemos que sí están permitidos, matemáticamente hablando, pero esto es solamente un ejemplo para poder ejemplificar cómo podemos crear nuestras propias excepciones si es que las llegamos a necesitar. Finalmente, damos RETURN a sobre b. Entonces, si ninguna de estas RISE se cumplen, nos va a regresar el resultado. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el TRY y vamos a usar la función dividir que hemos declarado. Entonces, el resultado es igual a dividir 10 entre menos 2, por ejemplo. Entonces, aquí podemos revisar las excepciones. El primer caso es que sea una 0DivisionError. Podemos usarla en forma de contexto. O sea, podemos referirnos a esta excepción como E. Imprimimos E. Y except valor negativo. Haz E de igual forma. Y podemos imprimir la excepción de forma directa. Ejecutamos el código. Y como vemos, nos da el error de los valores negativos no están permitidos. Pero, por ejemplo, si ponemos 0, la división por 0 no está permitida. Aquí también lo podemos poner. No está permitida. Pero, por ejemplo, si ponemos 10 entre 2, sí se nos ejecuta el bloque. Entonces, de esta manera podemos hacer tratamiento en nuestro código para manejar ciertos casos en los que en producción o bien haciendo cálculos científicos o además, saber qué hacer cuando nos encontramos con algún caso que sabemos que podría ocurrir. y la máquina va a saber qué hacer con ese Python, va a saber qué hacer con esos casos. Y bueno, hasta aquí termina este video. En el siguiente video empezaremos a estudiar lo que es la programación orientada a objetos. Hasta luego. Seguiremos. Gracias.